¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenido, primo! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Qué buena estirada, hijau! ¡Hola, cobrino! ¡Bien, bien, bien! Primo Henry. Hola, Charito. Tú tan linda, como siempre. Te presento a mi esposo, Coqui. ¡Ese es Primo Henry! ¡Te vemos bien, ah! No me puedo quejar. ¿Y tú, sobrino? ¡Ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ves la música? Ay, este, me he retirado un poquito, ¿no? Porque hay unos problemas emocionales, pero. Pero ya voy a lanzar negocios. ¿Y a ti, qué tal? ¿Cómo te va? Este, acabo de venir una gira por el sur. ¡Ahí está, tío! ¡Tú siempre estás mentoso! ¿Cómo te va con tus negocios en gamar? Este año va a jetón, no Gil. 12 millones nomás. ¿Ah? Pero darnos una tiendita, pues, que estemos bien aguja. Tranquilo, tranquilo, que ya Teresita me contó. Y aquí el Primo Henry lo resuelve. ¡Primo Henry! 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 Venga, les voy a traer unos realitos. ¡Díjelo! 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 ¡No, querido! ¡Vas a traer. kann loose! ¡Ya ves, ya ves, chatos! ¡Tú preocupa, no te por mis nusias, porque sabes que trabajar. ¡Primo Henry! ¡Primo Henry! ¡Primo Henry! ¡Primo Henry! ¡Primo Henry, te amo, te amo, viejo! ¡Saldos de ropa para que se abriguen! ¿Qué? ¿Qué fue malo? Sí. Espera, ¿saldos de ropa? Primo, no es tan mal para empezar, pero ¿qué más nos has traído? Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Voy a calentar nomás, pero una chiquita. A ver, ¿qué es eso? Ahí está el billete. Mi último CD. Uno para cada uno. Pero, no entiendo. Pero, primo Henry... Primo, 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 no se espalda, Pepe, porque... Primo, no tenemos radio con CD, ¿cómo es la cosa? Sí, pero Henry, ¿qué más nos has traído? Sí. Sí, sí. Uy, billetito. Billetito. Ahí está. Ahí está. 100 lucas para cada uno. 100 lucas para cada uno. ¿Qué? Aquí. Papá, recibe. ¿Cómo? Uno nomás. Tom, Tom. A ver, a ver. No, no, no. Seguramente va a otra vuelta, va a otra vuelta. Sí, seguro. Sí, seguro. Me tiene la primera vuelta. Falta, falta. Sí, sí. ¿Listo? De nuevo, ya. Sí, a ver. ¿No? Tom. ¿Has todo? ¿100 lucas nomás? Primo, no seas roñoso. Tú eres billetón. Claro. Tú eres billetón. Tú eres billetón. Acuérdate, cuando eras muchacho y no tenías plata, mi Nelicita te daba de comer. Primo, no puede ser nada más. ¡Qué vergüenza! Primo, qué fea vaina. Primo, la verdad que yo ya no quiero nada. Te estoy avisando. Sí, de verdad, nada que vera. Por no sean malagradecidos. Coqui, ¿los puedes llevar, por favor? Vamos, vamos, vamos para adentro, vamos para adentro. Así no fue el perro, ¿eh? No pasa nada, de verdad. Vamos, vamos, vamos. Venimos el tristito también. Vamos. No les hagas caso. En nombre de la familia, yo te quiero agradecer. No quiso ofender a los charitos. Pero si tú necesitas una mano, quizás las dos. Gracias por los regalos, padrino. Ahijado, más bien a ti, si te debo varios regalos de cumpleaños, ¿ah? Sí, sí. Justamente de eso te quería hablar, padrino. ¿Te parece si cambiamos todos esos regalos por un favor? ¡Gracias!